Cuando voy al baile me paso la noche en vela Y si bailo cumbia le pongo mucha candela Bailo muy alegre con Lupita y con Adela Cuando voy al baile me grito el negro candela Candela, si quieres gozar con Candela tienes que bailar Pero Candela, vamos a gozar con Candela tienes que bailar Cuando voy al baile me paso la noche en vela Y si bailo cumbia le pongo mucha candela Bailo muy alegre con Lupita y con Adela Cuando voy al baile me gritan el negro candela Candela, si quieres gozar con Candela tienes que bailar Pero Candela, vamos a gozar con Candela tienes que bailar ¡Epa! ¡Venga! Sal, 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 sal ¡Sale calor, sale calor! ¡Oye, qué rico, 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 rico! ¡Oye, qué rico, rico, rico! Se, 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 se Se, 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 se